Se ha vuelto costumbre después del 28 de abril cuando se iniciaron los paros en Colombia que un grupo de jóvenes también en el municipio de Pitalito salgan a las calles a realizar protestas pacíficas, manifestaciones culturales, expresiones artísticas y también a pintar grafitis sobre algunos establecimientos como la Alcaldía Municipal, el Edificio de la Chapolera incluso el Colegio de la Presentación y algunas viviendas privadas Algunas personas utilizando ese lenguaje que se ha vuelto de cajón en los grandes medios de comunicación y estimulados por el mismo gobierno nacional a hablar de vandalismo haciendo apología a los vándalos, a esa legión de esa tribu del norte de Europa que en el siglo IV invadió todo el centro de Europa, venido desde los países escandinavos y llegó prácticamente hasta el sur de Europa, llegando incluso a Grecia destruyendo todo lo público El vandalismo o el vándalo es sinónimo de destruir lo público de apoderarse de lo público, de coger lo público Entonces vamos a hablar de ese vandalismo que existe y ha existido siempre en Colombia debido a la corrupción política Hoy se lava las manos y lanzan improperios la gente del común que no conoce la palabra vandalismo